Continúa moviéndose el mercado de fichajes de la Liga Pro temporada 2021, donde los clubes ecuatorianos continúan reforzándose para las diferentes competiciones que tendrán en este 2021. Así que el día de hoy les traigo cómo se están reforzando los diferentes clubes de la Liga Pro. Antes de empezar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante es que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. 9 de Octubre El cuadro guayaquileño continúa fichando jugadores para encarar la Liga Pro 2021, además que también ya empezó con su pretemporada. Sin duda que el cuadro del 9 de Octubre quiere lograr cosas importantes en este 2021, y esta vez se reforzó con el delantero uruguayo de 26 años Mauro Daluz. El jugador ha militado en clubes como Oriental, Peñarol, River Plate de Uruguay y Colón de Santa Fe. El segundo refuerzo del cuadro de 9 de Octubre es el mediocampista ecuatoriano José Luis Cazares de 29 años. El mediocampista ha jugado en clubes como Guayaquil City, Macará, Liga de Quito y en la temporada pasada estuvo en Sociedad Deportiva Aucas. Macará de Ambato El cuadro ambateño se sigue armando para disputar de gran manera la Copa Sudamericana y el campeonato ecuatoriano. El cuadro celeste apunta a poder ganar esta Liga Pro 2021 o poder llegar a la Copa Libertadores 2022. Esta vez fichó al mediocampista uruguayo de 31 años Matías Dufar. El mediocampista ha militado en clubes como Plaza Colonia, Huracán, Juventud, Las Piedras, Delfín, Oriente Petrolero, Aucas y la temporada pasada estuvo en Guayaquil City. Técnico universitario El rodillo rojo sigue sumando refuerzos. Esta vez fichó a dos nuevos jugadores. El primero es Henry Obando, de nacionalidad colombiana. Tiene 27 años. El jugador ha militado en clubes como Deporte Tolima, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolero. El segundo refuerzo de técnico universitario es Carlos Ibarguen, delantero de nacionalidad colombiana. Tiene 25 años. El delantero colombiano ha militado en clubes como Santa Fe, Independiente, Medellín, Juárez, Correcaminos, La Equidad y Atlético Bucaramanga. Deportivo Cuenca El cuadro morlaco luego de salvar la categoría ya piensa en ir armando a su equipo para la temporada 2021, donde quieren lograr meterse en algún torneo internacional. El cuadro morlaco empezó renovando a sus dos figuras importantes en la temporada 2020, Lucas Mancinelli y Diego Dorregaray. Ambos jugadores estarán en el cuadro morlaco por dos temporadas. Guayaquil City El cuadro ciudadano ya empezó a reforzar su plantilla ya que en este 2021 tendrá que disputar la copa sudamericana y el campeonato ecuatoriano, donde quieren hacer las cosas muy bien en el torneo internacional. Y en el campeonato ecuatoriano quieren volver a obtener algún cupo a un torneo internacional, sea Copa Libertadores o Sudamericana. Mientras que se reforzó con Jorge Ordoña, mediocampista de 25 años, el jugador viene proveniente de El Nacional Club, que recientemente descendió a la Serie B. El segundo refuerzo del cuadro guayaquileño es Abel Cazquete, extremo derecho de 23 años. El jugador ha militado en clubes como River Plate de Argentina, Barcelona, Universidad Católica, Deportes Morrón y en la temporada pasada estuvo en el cuadro venezolano de Zulia. El tercer refuerzo del cuadro ciudadano es el volante mixto David Novoa de 25 años. El jugador ha militado en clubes como el Club Sport MLE, El Nacional, Macará y en la temporada pasada estuvo en el cuadro manavita del fin. Club Sport MLE El cuadro eléctrico aún no ha oficializado ningún refuerzo para esta temporada 2021, solo ha renovado a casi toda su cuota foránea. El principal interés de la directiva azul es traer un delantero, por lo que estarían interesados por Gonzalo Mastriani, quien está actualmente en Guayaquil City. Además que este delantero también es pretendido por Barcelona Sporting Club. Decaerse esta opción estarían tras los pasos del panameño Gabriel Torres, quien no continuará en el cuadro de Independiente del Valle. Por lo que sería un pedido especial del técnico Ismael Rescalvo, quien conoce muy bien al delantero panameño, quien ya lo dirigió en Independiente del Valle. Además que también la directiva le interesa a Rodrigo Aguirre. Barcelona Sporting Club El cuadro torero no pierde tiempo para reforzar su plantilla de cara a lo que será la temporada 2021, donde tendrán participación en la Copa Libertadores además que quieren volver a repetir el campeonato ecuatoriano y estar presente nuevamente en la Copa Libertadores de la temporada 2022. Hasta el momento la directiva amarilla descarta la opción de poder contratar al delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, ya que tiene un alto valor económico por lo que estaría descartado de que llegue a Barcelona. Así que todo apunta a que Gonzalo Mastriani sea jugador de Barcelona o de última hora el delantero panameño Gabriel Torres. El jugador ha manifestado que desea quedarse jugando en el país, por lo que Barcelona analiza la posibilidad de poder ficharlo. También se pudo conocer que a la directiva canaria se le habría ofrecido al ecuatoriano Anderson Julio, pero esta opción también quedaría descartada ya que Anderson Julio tiene un alto valor económico, lo cual complicaría su llegada a Barcelona. Mientras que una vez más suena Eric Castillo para Barcelona, el club dueño de su pase estaría negociando un préstamo con Barcelona, ya veremos si en las próximas horas se logra concretar esta negociación. En tanto que lo de Fernando Gaibor sigue en conversación con Barcelona y todo estaría encaminado que sería amarillo para esta temporada 2021. Liga Deportiva Universitaria de Quito El cuadro universitario ya empezó a moverse para reforzar su plantilla para la temporada 2021, donde tendrán participación en la Copa Libertadores y el campeonato ecuatoriano. Hasta el momento el cuadro universitario busca un defensa central, ya que para el inicio del campeonato ecuatoriano no podrán contar con Anderson Ordoñez y Luis Caicedo, jugadores que se encuentran actualmente lesionados, por lo que estarían pensando en Arturo Mina, quien no la pasa muy bien en el fútbol de Turquía, ya que su equipo está en las últimas posiciones y está complicado con el descenso. Ya veremos si se logra cerrar la vinculación de Mina al cuadro universitario. Mientras que Janer Corozo también está en la órbita de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Corozo fue uno de los jugadores destacados de esta Liga Pro 2020 con la camiseta del cuadro Manavita Delfín. Hasta el momento las negociaciones con el jugador están muy avanzadas, por lo que todo indica que Corozo jugará en Liga Deportiva Universitaria para esta temporada 2021. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!